Según la alcaldesa beleña, Angélica Mateus, pese a los múltiples inconvenientes jurídicos, técnicos y financieros que existen en la actualidad, el objetivo del gobierno local es cristalizar el viejo anhelo de los habitantes del histórico y turístico municipio del sur del departamento. No ha sido fácil. Tenemos una tubería que viene del municipio de Bolívar desde hace 30 años. Recibimos una empresa intervenida por la superintendencia de servicios públicos. Entonces el tema es muy complejo, pero los beleños necesitamos agua. Es muy difícil que un municipio pueda crecer, pueda desarrollarse sin agua. Entonces estamos en esta lucha de la mano del señor gobernador y sé que esto va a ser una realidad para nosotros. Vamos a poder tener esa solución definitiva en materia de agua potable en el municipio de Vélez. Y es que durante casi un cuarto de siglo la dirigencia de la comunidad de Vélez ha reiterado la imperiosa necesidad de contar con un acueducto que garantice el suministro del vital líquido durante todo el año y aún más en temporada seca. Desde la administración municipal tenemos un proyecto de acuerdo que hemos radicado ya en repetidas ocasiones al honorable consejo municipal para poder hacer una consultoría y que sean unos expertos los que nos digan qué podemos hacer allá donde se construyó la batanera. ¿Por qué? Porque ahí tenemos tres fuentes hídricas importantísimas que en época de invierno abastecen al municipio de Vélez. Tenemos ya una red que va desde la batanera hasta la empresa de servicios públicos, una red que está en funcionamiento, que a pesar del colapso de la represa, pues en época de lluvia son 17, cerca de 17 litros por segundo que ingresan a nuestra empresa. Y luego esa agua es distribuida a todos los usuarios que tenemos en el municipio de Vélez. Cada vez se agota más la paciencia de los veleños que han soportado más de medio siglo por falta de agua en su municipio.